¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial para el partido de la postemporada entre los bucaneros de Tampa Bay y el equipo de Washington. En esta ocasión, Tampa se enfrenta a Washington siendo el mejor comodín, es decir, el quinto sembrado, mientras que Washington, como ya todos sabemos, quedó como el peor campeón divisional, no solamente de esta temporada, sino de toda la historia. Washington oficialmente queda como ya el peor campeón divisional en toda la historia del NFL. ¿Qué hubieran dicho ustedes si a finales casi de 2018, que fue cuando Alex Smith sufrió la lesión terrible en su pierna? Les hubiera dicho que dos años después, un poquito más de dos años después, se estarían enfrentando Tom Brady y Alex Smith en un playoff de comodín, ahora en la conferencia nacional. O sea, en ese momento nadie se esperaba que Tom Brady saliera de los Patriotas, y si salía iba a ser por retiro, mucho menos nos esperábamos que Alex Smith iba a poder regresar, y ok, incluso en ese escenario, no nos esperábamos que Washington pudiera remontar una serie de temporadas bastante malas, la verdad, para convertirse, al menos esta temporada, en el mejor equipo de la división este de la conferencia nacional. Yo creo que va a ser un partido entretenido, no creo que esté tan disparejo, tal vez al final, yo considero que al final ya tal vez Tampa saque la ventaja suficiente para poder poner fuera del alcance el partido, pero la defensa de Washington, la mayor parte de ella, le va a dar una pelea increíble a Tom Brady. Históricamente lo que más le incomoda a Tom Brady es ese tipo de defensivas, que con cuatro líneos defensivos, en este caso Chase Young y Montez Sweat, los dos alas defensivas, y Jonathan Allen y de Ron Payne, los dos teclas defensivos, ese tipo de líneas, que con cuatro integrantes pueden ponerle presión como si fuera Blitz, es lo que más le incomoda a Tom Brady a lo largo de su carrera, sin importar qué año, siempre ha sido el talón de Aquiles de Brady. Vamos a ver cómo lo puede manejar Brady, a su favor obviamente, y cómo puede explotar Washington, la mayor fortaleza de ese equipo que es su defensiva, para dar una de las mayores sorpresas en la historia de la postemporada, que sería que le ganaran a Tom Brady y los Bucaneros, con un Alex Smith que está básicamente en una pierna. Y recuerden, si quieren formar parte de nuestro grupo Premium y recibir todas las elecciones tipo proposición para cada uno de los encuentros de postemporada, por favor envíenos un correo a eldoctornfl.com para poderles proporcionar toda la información necesaria. Vamos a comenzar esta previa con el equipo de los Bucaneros, que antes de decir cualquier cosa quiero yo mencionar para mí lo impresionante, que es que un quarterback a los 44 años prácticamente, tenga una campaña de 40 pasas de anotación. Eso es inaudito, eso habla de un nivel de cuidado de su cuerpo de Tom Brady impresionante. Ahora, sé que a algunos les puede parecer, no molesta, pero irritante, por decirlo de una forma un poco más útil, el fanatismo que yo tengo con Tom Brady. Antes que nada quiero aclararles que no soy fanático de los Patriotas, o sea, no nació de ahí mi fanatismo. De hecho yo odiaba mucho a Tom Brady, lo odiaba tanto como Bill Belichick. Pero en los últimos años, desde 2014 a la fecha, lo que hizo contra defensivas impresionantes de época como Seattle en el 14, los Broncos en el 2015, remontar de tantos puntos el Super Bowl contra Atlanta, la final de conferencia contra Kansas en el 18, el Super Bowl contra los Rams. O sea, muchos de esos partidos me dejó claro que Tom Brady era algo que, sí, por supuesto ha cometido trampas con Bill Belichick y demás, pero su talento es enorme. Para mí Tom Brady es el Michael Jordan de la NFL. O sea, ese tipo de asesino frío que, sin importar la circunstancia, no tiene miedo y puede remontar algo o puede conseguir muchos campeonatos es algo único. Y por supuesto que muchos dirán, bueno, es que Tom Brady no fue muy lastimado durante su carrera. Y sí, es cierto, los Patriotas siempre se caracterizaban por tener una buena línea ofensiva, Tom Brady se caracterizó por no recibir golpes innecesarios y también ha invertido mucho en su cuerpo, mucho en su cuidado. O sea, él invierte millones y millones de dólares, sin exagerarles, en el cuidado de su cuerpo, en su alimentación, en cámaras de recuperación. O sea, por eso es impresionante lo que ha hecho Tom Brady. Cuarenta pasta de anotación, incluso teniendo a Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Gronkowski, etc. O sea, sin importar que sí tiene una muy buena ofensiva y a una buena línea ofensiva, eso no le quita para mí nada de mérito. Ahora, pasemos a lo que son los datos de esta ofensiva de los Bucaneros. Como pueden ver, Tampa, obviamente, era como esperarse al principio de la temporada, son muy buenos estadísticamente hablando, en todos los rubros, menos en yardas por tierra. Ahora, sí es cierto que los equipos de Tom Brady nunca se han caracterizado por ser muy buenos por tierra, pero sí creo yo que Tom Brady ha estado en su mejor momento cuando tiene un buen soporte terrestre. Ahora, en muchos de los encuentros, Tampa Bay se sometió a balaseras, ya que la segunda mitad de la temporada, la defensiva, no jugó muy bien, y creo que eso impedió un poco que establecía más el juego por tierra. Ya después, el último mes de la temporada, estuvo por un rato Ronald Jones, otro rato Leonard Fournette. Pero esta ofensiva, y es a lo que yo quería ir con esta parte de las estadísticas, el último mes de la temporada cerró de manera espectacular. Sí es cierto que no fue contra grandes defensivas, como lo fue Detroit Atlanta, pero cerró muy embalada, y cerró sobre todo con Tom Brady ya desarrollando una química real con todos sus receptores. Una cosa que creo que tenemos, que no nos queda muy claro, es que durante toda la temporada, casi hasta finales de noviembre, Tom Brady estuvo sin sus receptores titulares mucho tiempo. O sea, cuando jugaba Mike Evans, no jugaba Chris Godwin. Cuando jugó Chris Godwin, no jugó Mike Evans. Antonio Brown, obviamente, llegó tarde al equipo, le costó trabajo. Y también, incluso las primeras semanas, su mejor arma ofensiva, después de Mike Evans, era el ala cerrada U.J. Howard, ni siquiera a Grankowski, que Howard se le ha lesionado, y tuvo que entrar más en ese papel de segundo ala cerrada Cameron Brait. Que les aseguro que Cameron Brait, en muchos equipos, sería el ala cerrada titular. Entonces, yo siento que ya en el mes de diciembre nos dimos cuenta, o se pudo apreciar, que ya Tom Brady estaba un poco más cómodo en el sistema, ya la línea ofensiva se había acostumbrado a él. El novato Tristan Wiris, el tackle derecho, una maravilla. Si no fuera por la magnífica temporada que tuvo Justin Herbert y Justin Jefferson, yo creo que Wiris podría ser el jugador novato ofensivo del año. En verdad, casi no es un galardón que le dan a los niños ofensivos, pero mi respeto es para el tackle derecho novato de la Universidad de Iowa. Entonces, es muy importante eso, porque incluso a pesar que yo considero que Tampa tiene una buena defensa en cuanto al personal se refiere, que yo no sé por qué no se ha visto tanto reflejado en el terreno de juego, porque tienen un gran coronador ofensivo que es Tad Bowles. Este equipo sí iba a hacer algo esta temporada y iba a hacer a la ofensiva. O sea, era fundamental que Tom Brady tuviera la mayor cantidad de armas ofensivas porque iba a ser la única fórmula que pudieran conseguir verdaderamente algo esta temporada. Lo que me gusta mucho de Tampa Bay es precisamente lo que les mencionaba, que ya están muy embalados, que están bastante, bastante bien, y veo muy complicado que las defensivas que están en la conferencia nacional puedan hacerles frente. La única que yo considero que podría hacerles frente, o bueno, las únicas dos, sería por supuesto la de los Rams, que se ve muy complicado que se enfrenten, y tal vez por los corners y los safeties que tiene la de los Packers. ¿Por qué más la de los Packers que la de los Santos? Porque los Packers tienen un grandísimo... Para mí es el mejor corner del NFL, incluso más que Sabine Howard, el de Defines que lo defendía mucho. Gramey tiene a Jair Alexander, y él podría hacer un buen trabajo con que le pongan. O sea, Mike Evans o Chris Godwin, Alexander puede aislarlo por completo. Daniel Savage puede ayudar con Chris Godwin, y ya quedaría Kevin King y otro safety más, o otro corner, a ayudar con este Antonio Brown. Entonces, el problema es ese, que no son muchos equipos que jugador por jugador le puedan hacer frente a esta ofensía de Tampa Bay. Ahora bien, por supuesto que al ser comodines no van a jugar en casa, y lo más seguro es que jueguen de visitante en el playoff divisional contra Green Bay. Entonces, obviamente, al tener una situación de un clima muy hostil, muy frío, lo que pueda demostrar ofensivamente puede verse diezmado. Pero en verdad, yo considero que este equipo de Tampa Bay en la ofensiva, actualmente la NFL, es de los más detalles. Yo creo que nada más lo superaría a hoy en día los cuervos de Baltimore por la versatilidad que tiene Lamar Jackson. Pero en un juego así puro, que es de lanzar el balón, para mí no hay duda que la mejor ofensiva en este momento es Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay. Vámonos ahora a la parte de la defensiva, estadísticamente de Tampa Bay. En los videos pasados, bueno, más bien, en el video de Seahawks contra Rams, que es a partir de cuando empecé a utilizar este tipo de formato para mostrar las estadísticas, les mostré qué significaban los colores. Un color verde muy vivo significa que son de los mejores en la NFL en ese aspecto señalado. Un color como verde pasto significa que son casi tirándole al promedio. Los amarillos, dependiendo de la tonalidad, un amarillo muy vivo, como el de formos recuperados, significa que están justamente a mitad de la tabla. Y ya los que van bajando de intensidad significa que van tirándole a lo peor de la NFL. Por supuesto que cuando vean rojo significa que son de los peores en ese aspecto. Ahora, yo sé que usted de la espada puede sorprender mucho por qué Tampa Bay está bastante bien. Bueno, por qué es tan regular estadísticamente si permite muchos puntos. Es cierto que a ratos, tal vez la gran mayoría de la temporada, esta defensa de Tampa Bay ha dejado mucho que desear para el nivel que tiene. No obstante, en varios de los encuentros han jugado como su personal lo indica, o sea, su personal los indica que son de las mejores defensas de la NFL. Desde el año pasado, por la magnífica línea defensiva que tienen, son la mejor defensa contra la carrera. Pero, como les he mencionado en algunas ocasiones, es importante ver, o para diagnosticar una defensiva, cuántos jugadores de impacto tienen en cada una de las líneas. Hay defensivas que nada más tienen uno o dos. Tampa tiene plagado desde la línea defensiva hasta los safeties de talento. En la línea defensiva está Andamu Kounsou, que es bastante bueno. Steve McLeodon, que sufrió a Vitavia, también. Ahora, vámonos a los linebackers, que tienen el mejor grupo de linebackers de toda la NFL. Aquí sí no hay competencia. La mejor pareja de linebackers central es Devin White y la Bonte David. Y la mejor pareja, tal vez, la mejor, sí, en mi opinión, de linebackers externos en Shaquille Barrett y Jason Purple. Ahora, la secundaria, Antoine Winfield Jr., el novato, ha jugado muy bien. Y Carlton Davis ha jugado... Es muy bueno Carlton Davis. De hecho, Calvin Ridley lo reconoció hace algunas horas. Bueno, para no, hace unos días en una entrevista que le hicieron como uno de los mejores corners que enfrentó. Pero el problema es que ha estado bastante lesionado. Entonces, y a eso sumémosle, por supuesto, que tienen una de las mejores mentes defensivas hoy en día de la NFL que es Todd Bowles. Entonces, cuando esta defensiva de Tampa Bay juega a su nivel, es de verdad terrorífica. Yo me atrevería a decir que incluso la defensa de Tampa jugando a su máximo nivel podría acaparar o podría opacar el buen desempeño que tuvió la ofensiva de Tampa Bay. Eso es lo que se me hace en este equipo tan peligroso que está bastante, bastante equilibrado. Sé que durante muchos tiempos de la semana, bueno, de la temporada en sí, mejor dicho, yo les he estado friegue y friegue con la diferencia entre un equipo equilibrado y un buen equipo. Un buen equipo sería uno el que nada más destaca una parte de su juego, ya sea la ofensiva o la defensiva, y otros en los que está plagado de talento en ambos lados. O sea, tener un roster como el que tiene Tampa Bay es extremadamente difícil y eso para mí los hace bastante peligrosos. Si Todd Bowles encuentra la manera a partir de esta postemporada de prender el switch, hacer que esta defensiva juegue bastante bien, va a ser muy, muy peligrosa, tomando en cuenta que en cuanto a capturas, son de las mejores del NFL y como ustedes pueden ver, son magníficos en cuanto a captura de los bucaneros. En otro aspecto, son promedio como intercepciones, fútbol forzados, pero las capturas son muy buenas y muy importantes porque van y contra líneas ofensivas buenas, o sea, van contra la línea ofensiva de los Packers que es buena, bueno, incluso como no va a jugar Bactiari, el tackle izquierdo es buena, si pasan de Green Bay en la final de conferencia probablemente contra los New Orleans también es de las mejores líneas ofensivas, o sea, tiene Tampa el personal a la defensiva para explotar cualquier debilidad que le pueda mostrar a una defensiva y eso es para mí lo que le hace un equipo muy peligroso. Vamos a analizar rápidamente cómo podría ganarle Washington a Tampa Bay, es una labor dantesca por decirlo de una forma bonita, pero creo que habría una posibilidad. A la ofensiva, ¿qué tendría que hacer Washington? La línea defensiva, particularmente Che Jong por Andardo Sikon diciendo después del partido contra la Philadelphia que leía Tom Brady, la línea defensiva tiene que jugar el mejor partido de la temporada y uno de los mejores papeles o desempeños que cualquier línea defensiva haya tenido en la historia. Es la única forma en que esta defensa de Washington va a poder hacerle frente a Tom Brady. ¿Por qué? Porque como se les he mencionado una cosa que frustra mucho a Brady es que lo puedan presionar con pocos jugadores y que pongan el resto de los defensivos a cubrir a sus receptores. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Washington? Washington tiene mucho talento en la línea defensiva, son la mejor línea defensiva de la NFL por mucho, pero en sus otras líneas casi no tienen talento. Landon Collins que era de sus mejores secundarios se lastimó y sus linebackers en verdad no son buenos ni para la carrera ni mucho menos para cubrir a las cerradas como Gronkowski y Brady o corredores como Ronald Jones y Wolverine. Entonces, todo va a predicar en cuanto a la defensiva de Washington que tanta presión puedan ponerle a Tom Brady. Si Chase Young, Montezuette que son capaces logran vencer casi todas las jugadas a Donovan Smith el tackle izquierdo y Tristan Williams el tackle derecho, entonces Washington tendría una oportunidad de dejar este marcador lo más apretado posible de la menor cantidad de puntos y hacer que la ofensiva tenga oportunidad sobre todo si generan entregas de balón. Ahora bien, a la ofensiva, ¿cómo pueden hacer? Tendrían que tener un plan de juego muy similar al que tuvo Washington contra Pittsburgh que fue pases rápidos a los corredores particularmente J.D. McKissick mover muchísimo a Terry McLaurin no dejarlo nada más abierto moverle a la ranura utilizarlo en jugadas de reversibles o sea, involucrado mucho por tierra y sobre todo hacer una ofensiva sin reuniones son unas ofensivas rápidas la misma forma en la que le jugó Sean McVay con los Rams al Tampa Bay que les ganó ese lunes por la noche así, es la única forma frente a una defensiva que genera tantas capturas de poderles hacer frente o sea, sacar jugadas en serie cansarlos que tus pases no tardes más en tres segundos en lanzarlos y poquito a poquito ir avanzando el terreno así lo hizo Washington contra Pittsburgh o sea, sus ofensivas no fueron de 60 yardas en tres jugadas fueron casi de 10-12 jugadas sostenidas es la única forma pero también para eso va a ser muy importante ver el estado de salud de Alex Smith porque para ello va a ser fundamental que esté móvil Alex Smith por supuesto que no es alguien que sea muy atlético mucho menos después de la terrible lesión que sufrió pero aún así lo suficientemente móvil para poder escapar un poco de la presión entonces Washington para mí es la única forma tanto la defensa como la ofensiva que podría dar la gran sorpresa de ganar este encuentro ahora la parte del análisis según el equipo de Washington la ofensiva aquí como van a poder ver a continuación si está plagada de rojo es decir son de los peores estadísticamente hablando de la NFL en muchos aspectos y no los culpo o sea en primer lugar tuvieron que abrir la temporada con uno de los peores prospectos que han salido de la NFL que es de Wade Haskins o sea yo desde el primer día que abrí este canal les dije que de Wade Haskins era una basura de Kordak y Ron Rivera tuvo que haberse forzado a utilizarlo la mayor parte de la primera mitad de la temporada debido a que Haskins fue una selección de Adam Snyder el dueño entonces cuando los dueños se involucran y no saben como lo es Snyder pues pueden las escuchar en situaciones muy precarias ya después no le quedó otra más a Ron Rivera más que sacarlo jugó Kaelal en dos semanas se lesionó y tuvo que estar con Alex Smith tienen un muy buen lineero que es Brandon Scherf excelente él puede ser All Pro si gusta y Chase Roublier que el hecho le dio una extensión de contrato creo que fue de 40 millones que es un buen centro pero más allá de eso no tienen así muchísimo talento sin mencionar por supuesto que la única arma verdadera es Terry McLaurin Logan Thomas fue el surgimiento de esa temporada jugó bastante bastante bien yo creo que más allá que un simple accidente de la posición va a ser alguien que constantemente ya con el equipo sea bueno y por supuesto que pudieron complementarse muy bien con Antonio Gibson el novato y Jerry McKissick pero además de eso o sea tomemos en cuenta que Terry McLaurin yo diría que es de los mejores 15-20 receptores de la NFL o sea él sí es un talento sobresaliente en esa ofensiva pero más allá de él pues tal vez por el único que metería las buenas al fuego sería por Logan Thomas pero a ratos entonces esa es la razón por qué esta ofensiva de Washington está sumamente disminuida como pueden ver en todos aspectos en el único que destaca más o menos sería las jugadas de touchdowns por tierra ahí sí en zona roja como está bastante limitada la ofensiva no les queda otra más que correr entonces cómo pueden contrarrestar esto Washington qué es lo que puede hacer si eres un equipo que no genera muchas yardas al menos dos cosas no entregues el balón para poner a tu defensiva en situaciones incómodas y también no tengas muchas jugadas en las que te capturen en las que te agarran atrás de la línea de scrimmage para así no tener situaciones de tercero y catorce tercero y quince y poner muy incómodo a Alexis Smith bien aquí como podemos ver si es día y noche agua y aceite la ofensiva y la defensiva de Washington esta defensa de Washington por supuesto que si está así es 100% defensiva y que Jack Del Rio que también es muy bueno en su coronador defensivo pues es porque está plagada de talento así como un equipo para que sea bueno tiene que construir una buena línea ofensiva como lo hicieron los vaqueros los últimos 5 años 6 de su trayectoria como equipo cuando seleccionaron a Travis Federick a Zach Martin en 2011 a Troy Smith o sea así como un equipo tiene que invertirle ahí para que su ofensiva sea buena un caso muy claro es la de Indianapolis con la línea ofensiva también tiene que invertirle muchas primeras selecciones a la línea ofensiva no todas las primeras selecciones siempre pegan o sea no todas cuajan pero al menos Washington a lo largo de los años ha tenido mucho éxito en ese aspecto y como fue o sea en 2016 fue si no mal en 2017 si no mal recuerdo fue Jonathan Allen luego el año anterior no este draft sino el anterior fue Montezuette y este año tuvieron la suerte que les llegó uno de los mejores prospectos de línea defensiva uno de los mejores alas defensivas prospectos en muchísimos muchísimos años yo creo que como prospecto Chase Young era más destacado que los hermanos Bossa por ejemplo cuando entraron Von Miller es verdaderamente Chase Young un fuera de serie entonces cuando tienes una línea defensiva así de talentosa plagada de primeras rondas y que juegan de manera tan dominante hacen que el resto del equipo sea bastante bastante bueno sobre todo la defensiva por supuesto pero no podemos quitar de no podemos dejar de lado el hecho que más allá de eso la verdad es que Washington no tiene mucho talento les mencionaba que su mejor secundario es Landon Collins y bueno él se caracteriza más por ser un buen safety para la carrera pero por pase a veces deja mucho que desear y su grupo de la macros la verdad tampoco es muy bueno ni por tierra y mucho menos por pase porque no son atléticos entonces si Washington merece todos estos rubros pero yo siento que cuando juegan o juegan contra ofensivas como Tampa que tienen buena línea ofensiva y que además tienen muchas armas va a ser más más carga para la línea ofensiva tener que cargar con todo el equipo y es por eso que me asusten en ese aspecto ahora en qué aspecto son muy buenos por supuesto que en capturas en intercepciones son buenos en formos recuperados y forzados diría que son como de media tarla para abajo y bueno eso es lo que destaca por supuesto que yardas por pase permitidas son de las mejores precisamente por la cuestión esta que la línea ofensiva presiona tanto que es bastante complicado para las ofensivas rivales anotarles puntos y sobre todo moverles las cadenas y generar muchas yardas ahora bien cómo puede Tampa ganar la Washington tal vez esta es la parte más fácil de todo lo de la ronda de comodines de tratar de hacer un plan para Tampa y para que no este encuentro a la a la defensiva Tampa es sencillo tienes que presionar brutalmente a Alex Smith no importa que te queme no importa que de repente te lance un pase de 60 yards y te lo completen no hay de otra Alex Smith está muy lesionado de la pierna no por la lesión por supuesto que lo quejó durante mucho tiempo que casi le pierde la vida literalmente sino porque tiene una lesión creo que de desgarre a la pantorrilla o sea imagínense cuando uno tiene un calambre en la pantorrilla o sea que se le hacen nudos los músculos pues duele caminar ahora imagínense un desgarre completo pues por supuesto que es muy difícil para Alex Smith entonces para mí el plan defensivo de Top Bulls es sencillo presionarle todas las jugadas que sean de pase absolutamente todas no hay de otra si cuando haces eso obviamente quedas muy desprotegido ante jugadas grandes como que conecte pases largos contra McClurin o Logan Thomas al centro de campo pero vas a ponerle tanta presión mental a Alex Smith una cosa similar a la que hizo los Rams cuando entró Alex Smith en ese partido los Rams estaban presionando mucho a Kyle Allen pero cuando entró Alex Smith se despreocuparon por todo lo demás se pusieron a presionar como locos y a Alex Smith después de qué diría yo unas 3 o 4 series le empezó a afectar mucho mentalmente tener tanta presión así de sencilla es la cosa para la defensiva de Tampa presionarlos 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 prácticamente todas las jugadas que puedan a la ofensiva Tampa ahí sí es una parte un poco más difícil ya que como les mencioné Tristan Wiriff es el tackle derecho novato Dayo White Donovan Smith un tackle izquierdo ya muy veterano van a tener que tener una magnífica actuación contra Che Jong y contra Montesuit para mí la fortaleza de la línea ofensiva de Tampa es la línea interior con los guardias Ali Marpet y no me acuerdo ahorita cómo se llama el otro disculpen pero bueno esa parte de la línea interior de Tampa es decir del guardia el centro y el guardia pueden hacer un buen trabajo con Jonathan Allen y Darren Payne que son bastantes buenos del hecho de que Che Jong los opaque un poco teniendo mayor cantidad de estadísticas pues obviamente no demerita el hecho que son bastante buenos así que si Tampa logra yo creo que con que le dé 3 segundos para lanzar rápido el valor a Tom Brady le facilitaría mucho la vida ahora una ventaja que tiene Tom Brady con Antonio Brown y Chris Godwin es que se pueden alinear en cualquier parte del campo y puede sacar el valor muy rápido por lo general no tarda mucho en sacar ese valor y también el hecho que Washington no tenga los linebackers necesarios o capaces para cubrir a las cerradas como Bronkowski le va a beneficiar mucha formación escopeta para tener un poco más de tiempo pases rápidos que no están en 3 o 4 segundos y sobre todo aunque sea difícil establecer el juego por tierra una y otra vez para que eventualmente Tom Brady pueda utilizar el play action y lanzar un pase profundo que pueda avanzar muchas yardas en una sola jugada ahora si pasemos al análisis del partido lo que verdaderamente yo creo que va a suceder en este encuentro primero la ofensiva de los bucaneros contra la defensa de Washington aquí como les mencioné si creo que Che Jong y Montez van a poder tener ventaja en la mayor cantidad de jugadas particularmente yo lo que haría sería que pondría a Che Jong contra Donovan Smith ya que por supuesto Donovan Smith es un tackle izquierdo más veterano menos atlético que podría tener más más problema para cubrir a Che Jong pero Tampa podría contrarrestar y yo creo que lo va a hacer cargando los bloqueos del lado donde esté Che Jong ya sea que le ponga a este Cameron Brayton que le ponga a Gronkowski y que las jugadas de pase cuando salga este Brayton que lo chequen es decir que le peguen para desequilar un poquito ganar un segundo más y darle ese segundo que para Tom Brady es muy importante también que la línea ofensiva interior juegue bien porque Tom Brady lo que hace muy bien es colocarse bien la bolsa de protección si le están llegando por los extremos Tom Brady lo que hace es que se mete bien a la bolsa de protección y gana unos instantes más para soltar el balón entonces si Jonathan Allen y Darren Payne tienen un buen día en ese aspecto va a sufrir mucho Tom Brady porque no va a poder ni meterse en la bolsa ni salir por piernas porque Tom Brady estando joven nunca fue atlético y ahorita mucho menos ahora el problema de Washington como les dije no solamente son los linebackers que no pueden cubrir a las cerradas y corredores también es que no tienen buenos corners más que uno entonces si tal vez Mike Evans puede estar cubierto que Mike Evans al parecer si va a jugar lo cual era muy importante pero incluso si jugara de manera limitada el hecho que tengan Antonio Brown y Chris Godwin es una gran ventaja para ellos entonces yo no veo como Washington al menos durante todo el partido pueda contener los embates o prevenir las jugadas grandes que Tampa se ha caracterizado esta temporada ahora bien también Washington por tierra ha estado bastante susceptible lo hemos visto en algunos partidos y creo que Ronald Jones y Leonard Fournette se complementan muy bien son en cierto aspecto el mismo corredor como de poder pero Ronald Jones es un poco más versátil mientras que Leonard Fournette es muy bueno para las yardas cortas entonces yo si considero que la ofensiva de Tampa Bay aunque tal vez la mitad del encuentro sufra mucho y lo presione mucho Washington ya al final después de tanto desgaste después sobre todo de poder leerlos adecuadamente y hacer otros planos defensivos sobre la marcha puedan tener mucho éxito sobre esta gran defensiva de llegar del río Ron Rivera y Chase otro lado la ofensiva de Washington contra la defensa de Tampa Bay aquí como les mencionaba el plano defensivo sería fácil que es presionar mucho a Alex Smith ahora más allá que Alex Smith no pueda moverse no creo que Washington pueda contrarrestarlo bien porque no tienen buenos tackles la fortaleza tal vez si tiene alguna Washington en su línea ofensiva como les mencioné es en el centro con Brandon Shervie y con Chase Roulet pero obviamente la fortaleza y la defensa de Tampa Bay es los embakers externos entonces ya sea por dentro o por los externos va a sufrir muchísima presión de Alex Smith y el problema es que si Alex Smith tuviera el grupo de receptores que tiene Tom Brady tal vez podría mitigar un poco el hecho de tanta presión pero cuando únicamente tienes a Terry McLaurin pues con que los secundarios de Tampa Bay le pongan doble cobertura va a ser muy difícil para este Alex Smith encontrarlo ahora otra ventaja de Alex Smith pero que yo considero que no va a ser el caso sería Logan Thomas contra la defensiva de los bucaneros que Logan Thomas se ha convertido yo creo que en su blanco favorito pero Tampa también tiene una gran pareja de lembakers que puede ya sea particularmente David White que es más joven y más atlético podría cubrir bien a este Logan Thomas o incluso podría ayudarle un poco la cobertura a Anthony Winfield Jr. entonces como pueden escuchar con los que le digo ahorita es muy muy difícil encontrar una ventaja que tenga Washington la única que yo les daría sería que aunque Tampa es la mejor defensa por tierra les intenten correr y correr y correr una y otra vez hasta desgastarlos hasta cansarlos y esperar que la defensa los ponga en posición al final de estar si bien no ganando el partido o empatado yendo abajo por nada más una notación y en los últimos momentos del cuarto cuarto poder empatarlo pero si Washington se desespera no corre el balón y quiere solucionarse el partido por aire va a ser una tarde larguísima para Alex Smith y compañía en todos los partidos de postemporada por supuesto puede haber la cuestión de tener una sorpresa y a mí me gusta mucho hacer este tipo de videos antes por supuesto que tuve el canal yo tenía estas conversaciones conmigo mismo para tratar de ver alguna posibilidad de un equipo de tener una sorpresa pero es para mí muy complicado visualizar una realidad de la que Washington podría dar la sorpresa en verdad es muy muy complicado tienen el talento y la línea defensiva para lograrlo pero como les digo Tampa es un equipo tan equilibrado que puede hacerte daño tanto a la defensiva como a la ofensiva que lo veo sumamente improbable la verdad que Washington gane y sobre todo tomando en cuenta que Alex Smith está muy lesionado más temprano de la semana les mencioné que la situación de Alex Smith está tan precaria o es tan precaria mejor dicho que Ron Rivera dijo que está pensando en alternar tanto a Taylor Heineke como a Alex Smith entonces si Alex Smith está así de lesionado para que el head coach considere eso yo creo que lo mejor sería de plano poner a Taylor Heineke a Taylor Heineke ahora una ventaja que tal vez podría poner Washington sería que hagan creer a Tampa que Alex Smith va a ser titular y en último momento pongan a Heineke porque eso le va a dar tal vez un poquito de extra a Washington frente a Tampa porque obviamente los bucaneros no van a estar preparados para Heineke y van a estar preparados para Smith pero incluso en ese caso veo muy difícil que Heineke le pueda hacer algo a la defensa de Todd Bowles y es por eso para mí imposible poder pronosticar ni mis más locos sueños que Washington en este partido entonces por supuesto que voy con Tampa Bay sí creo que durante la primera mitad al menos va a poder estar cerrado ya en la tercer cuarto sobre todo en el último cuarto Tampa y la ofensiva van a encontrar la forma de separarse yo creo que hasta por dos anotaciones ya sea 10 y 14 puntos y ponerle fin a este partido y ya pensar en el playoff divisional que recuerden si Seattle y New Orleans que es lo más seguro ganan sus encuentros entonces Tampa Bay le tocaría jugar en el divisional contra Green Bay en Lambeau Field en la Frost la parte de las apuestas aquí obviamente esta línea está muy alta miren por lo general nos da mucho miedo jugar líneas de apuestas altas de por sí en la temporada regular y en la postemporada se nos hace la idea que obviamente son encuentros mucho más cerrados que sí eso por lo general pasa mucho en el playoff divisional aquí en la ronda de comodines por lo general sí suele haber una diferencia muy grande que yo creo que es el caso entonces no me espanta mucho el hecho que la línea esté en menos 8 yo considero que Tampa Bay podría cubrirla tal vez durante un tiempo la suframos pero al final sobre todo si Tampa Bay logra recuperar algún balón o parar en cuarta oportunidad en terreno de Washington a Washington pues pueda sacar los 3 o 7 puntos extras que necesitemos para cubrir esta línea entonces yo iría con Tampa a cubrir la línea mientras que altas y bajas este tal vez de todos los encuentros sean las altas y bajas que menos me gusten o sea si estoy muy dividido entre una y otra sobre todo tomando en cuenta que si Tampa gana por paliza lo más seguro es que se hagan las altas yo no creo que sea tanto el caso durante todo el encuentro tal vez al final sí como se los he dicho muchas veces en este video y por eso de verme obligado a elegir iría con las bajas que yo creo que si se hacen va a ser por poquitas con este video de Tampa contra Washington concluimos la parte de los partidos del sábado de la ronda de comodines recuerden el primero Colts contra Bills el segundo Rams contra Seahawks y cerramos con este en la noche de Tampa contra Washington prensa claro que se hacen por la mañana Gracias.